El sector de empresarios de playas de Andalucía se reúne este viernes en el Palacio de Congresos de Torremolinos en la edición número 41 de la exposición de hostelería y artículos de Playa Expo Playa 2017. Organizada por la Federación Andaluza y Española de Empresarios de Playas, esta feria profesional y convención anual se convierte en la más importante convocatoria gremial del sector en España a la que están convocados más de mil empresarios de la región y que se hace coincidir con la Asamblea General Anual de la Asociación de Empresarios de Playas Málaga Costa del Sol. Concebido como foro de encuentro de los empresarios del sector, sus empresas, proveedoras y representantes de las administraciones públicas Expo Playa 2017 analizará en sus jornadas técnicas el estado de aplicación del nuevo reglamento de la Ley de Costas. Lo hará de la mano del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal López. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, acompañado del consejero andaluz y el presidente de las federaciones empresariales convocantes, Norberto del Castillo, estarán al frente de una amplia representación empresarial e institucional, tanto nacional como autonómica relacionada con el sector turístico. Unas 70 empresas presentarán sus productos, servicios y soluciones eficientes para las empresas del sector de sol y playas, tanto en instalaciones como equipamientos, abastecimientos y soluciones tecnológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!